Vamos a ir al móvil ahora porque quiero saludar al flamante secretario de turismo de Villa Gesell. Iglesias, ¿cómo le va? Queremos conocer las actividades previstas para este fin de semana. Hola, ¿qué tal? Lautaro, ¿cómo están? Un saludo a toda nuestra ciudad vecina de Pinamar. La verdad que muy contento, con muchas actividades, venimos muy bien. También tenemos la fiesta del arte, que llega a la cuarta edición de esta fiesta del arte en el anfiteatro del Pinamar, allí en Avenida Boulevard, entre Paseo 101 y 103, 8, 9, 10 y 11 de diciembre. Arte pura, o sea, no tenemos otra forma de definirlo como arte pura. Escenarios, intervenciones artísticas variadas, un marco único que es el anfiteatro del Pinamar. Así que creo que es un evento hermoso que va creciendo año y año. Se va posicionando también como una de las fiestas populares también de este calendario invernal que tenemos en nuestra ciudad. Así que invitamos a todos y todas que puedan participar. Para quienes gustan más, después en la Casa de la Cultura de Mar Azul, Mercedes Sosa, calle 46, Pinamar. Vamos también a tener el 9, el 10 y el 11, el encuentro holístico, con talleres, charlas, ferias y espectáculos. También va a ser una muy linda actividad. Este encuentro holístico 2022 en Mar de las Pampas. El 9 vamos a tener a las 18 horas por la tardecita. Vemos que el clima viene caluroso, así que no vamos a estar jugando con la temperatura. Vamos a tener el sendero botánico de Mar de las Pampas. Y bueno, una nueva edición de Mar de las Pampas en concierto, con el concierto de música de cámara, el maestro Pablo Bucetich. A veces no me salen bien estos nombres, perdón. El 10 de diciembre a las 19.30 horas, en Nuestra Señora del Valle. La capilla sigue en Mar de las Pampas. La verdad que otro espectáculo hermoso. Recuerden que pueden ir con su sillita. El clima va a estar lindo. Así que va a ser algo muy, muy bonito. Y bueno, invitarlos a disfrutar toda la ciudad y a todos los turistas que quieran hacer una tarde de paseo. Obviamente tenemos nuestros museos, la Rambla, todo nuestro centro y las ferias artesanales que nuevamente se ponen en marcha ya en este fin de semana largo para avanzar en lo que es poco a la cara de la temporada. Iglesias, le agradecemos la gentileza del diálogo. A ustedes, que tengan un hermoso día.